Había muchas pérdidas, muchas pérdidas las atacamos en todo lo que es la zona de la Villa Balnearia. Estábamos esperando varios repuestos que tenían que venir de Buenos Aires, que eran las juntas, para toda la reparación de pérdidas. Las juntas llegaron, bueno, empezamos a reparar la Villa Balnearia, prácticamente reparamos un porcentaje muy alto, prácticamente todo, nos quedan algunas esporádicas. Bueno, ¿a qué se den las pérdidas? Estuvimos trabajando con el tema bombas, estuvimos, estábamos preparando toda la red para el verano, pusimos bombas nuevas, aumentamos la presión en la red, bueno, eso hizo que, bueno, que reaparecieran algunas pérdidas en aquellos lugares donde, más que nada, son cañerías que son viejas. O sea, apareció mucho sobre la Villa Balnearia también, porque son cañerías de asbesto cemento, donde la unión entre caños, supuestamente, con los años se ha ido desgastando, llega una junta de goma, esa junta, en algunos casos ya, con los años, no da más, está reseca, bueno, y ahí, al aumentar la presión, ahí es donde aparecen las pérdidas. Y bueno, es lo que estamos trabajando en toda la ciudad, bueno, aparecen pérdidas también en distintos lugares, en Quequén, ayer estuvimos trabajando mucho sobre Quequén, que tenemos muchas pérdidas, hoy también estamos trabajando sobre Quequén. Y bueno, todo es debido a que estamos reforzando más el tema de la red de agua. Y bueno, lamentablemente tenemos un techo en la presión que no la podemos superar por el estado de la red y las cañerías. Cuando superamos un poco la presión, claro, empiezan a aparecer pérdidas. Así que bueno, estuvimos haciendo algunas pruebas, empezamos a parar pozos. Pues bueno, lo que estamos haciendo, lo que te decía recién, estamos reacomodando todo lo que es el tema de bombas. Y bueno, probamos. Estamos bien, paramos bombas, ¿sí? Para no reventar cañerías, para estar preparados cuando aumenta el consumo que va a ser en el verano. O sea que por un lado se arregla el tema de la presión de agua, pero fallan las cañerías. Sí, sí, es un trabajo que bueno, que sí, que lamentablemente hay que ir haciéndolo con el tiempo. Hay que hacer recambios de cañerías, cañerías nuevas. Pero bueno, ahora estamos, vamos dentro de no mucho a empezar con una obra de cierre de anillos, ¿sí? En toda la ciudad de Necochea y la ciudad de Iquequén, tanto cañerías de agua como cañerías de cloaca. Que bueno, eso también va a favorecer mucho a lo que es la presión de agua en aquellos lugares donde las cañerías están abiertas.